Día 56. Firmeza en los conflictos. Leemos en Romanos 8, 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando se desata un conflicto, tu firmeza y tu fe activan las bendiciones de Dios preparadas para aquellos que perseveran. Aquellos que creen en las promesas de Dios descansan en su fidelidad y mantienen firme su fe en Jesucristo, verán victorias muy poderosas. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sostenido su fe y esperanza hasta el final. Cuando Jesús supo que Pedro pasaría por conflictos, oró para que su fe no falte, porque sabía que después de superado el problema, Él tendría tal peso espiritual que podría ayudar a sus hermanos a mantenerse firmes. Una clave espiritual para vivir una vida victoriosa en medio de un conflicto es que mantengas firme tu fe sabiendo que el trono del Señor es eterno y que nada escapa de su autoridad y que Él mismo nos dio maravillosas promesas de protección y de victoria. Las promesas sobre las cuales se basa nuestra fe son seguras porque fiel es el que las dio. Cuando aparece esa situación que no nos gusta, que no esperábamos, debemos saber que una vez superada la prueba no vamos a ser los mismos. O estaremos mejor, con un mayor peso de gloria, con una fe más sólida y con el testimonio de una gran victoria, o estaremos derrotados y con menos fuerzas. Si nos mantenemos firmes en la fe, la palabra nos asegura en el versículo 37 que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Oremos de esta manera. Señor Jesús, ayúdame a confiar, a creer, a que nunca mi fe falte, aunque la tormenta sea fuerte, a pesar de que no entienda tu propósito al permitirla. Sé que estás a mi lado a cada paso. Por eso decido confiar y descansar en vos para siempre. Gracias Señor, porque de tu mano siempre saldré triunfante en cada prueba. Amén.